Hemos hecho varios vídeos sobre la hipertensión, pero lo más importante es saber qué complicaciones puede producir la hipertensión a largo plazo si no se trata adecuadamente. Esa es la pregunta. ¿Qué complicaciones, qué problemas puede dar? Puede dar múltiples problemas. Fundamentalmente existen tres órganos de IANA, que son tres órganos sobre los que actúa la tensión arterial provocando daño, que son el riñón, el corazón y el cerebro. Y son en esos tres órganos donde tenemos que buscar el daño. Hemos dicho que la tensión es asintomática, o sea, no da síntomas y que necesita mucho tiempo para dar daño. Pero nosotros sí podemos ir analizando, que es lo que hacemos en las distintas revisiones que le vamos haciendo a los pacientes, siempre vamos revisando y estamos pendientes de esos tres órganos para detectar pequeñas alteraciones que se producen en ellos antes de que se produzcan síntomas. ¿Qué hacéis en el riñón? ¿Qué estudios hacéis de riñón en un paciente hipertenso? El paciente hipertenso básicamente lo que mide, que es la alteración que puedas, es la función renal, el que no se altere el filtro gomelural, que es lo que altera y que se produzca una insuficiencia renal, que es lo que hay que vigilar. En el corazón nos encontramos con que te puede dar angina de pecho, te puede provocar un infarto de miocardio, o te puede provocar una insuficiencia cardíaca. Y en el cerebro básicamente te puede provocar ictus, te puede provocar ictus isquémicos, ictus hemorrágicos, o te puede provocar a más largo plazo demencia vascular. Esos son los daños básicos y finales que provoca una hipertensión que no va controlada. Es decir, antes de eso, pues tienes que intentar controlar esa tensión para evitar que lleguemos... Pero si controlas bien la tensión, esos daños son evitables prácticamente, ¿no? Bueno, en medicina no hay nada evitable al 100% porque muchos de esos daños no se provocan solo por la tensión. La tensión es uno de los factores de riesgo que participa en que tú tengas más probabilidad de hacer un ictus, pero si eres diabético y no vas controlado, si eres obeso... O sea, siempre hay que controlar todos los factores de riesgo. Los factores de riesgo hay que atacarlos siempre en conjunto. Como la hipertensión realmente, para lo que es malo, es para los vasos sanguíneos, que afecta más a los vasos sanguíneos del cerebro, del corazón y del riñón. Pero entonces no hay que tratar, es muy importante tratar a la persona, no la hipertensión, ¿no? Los factores de riesgo hay que tratarlos en conjunto, si no, lo que ganas por un lado lo pierdes por otro, o sea, ellos no consiguen nada, ¿no? Pero hay que intentar siempre el controlarlo para intentar evitar llegar al daño final, que son este tipo de lesiones de las que hemos hablado. Pero que en gran parte sí que son prevenibles, sobre todo si va asociado a que tú controles no solo la hipertensión, sino el resto de los... Sí, va modificando, nosotros tenemos, pues hay distintas pruebas para ir viendo el daño cerebral, pues va haciendo el fondo de ojo y ver cómo tienen las arterias del fondo de ojo, vemos cómo tienen las carótidas. Y nosotros tenemos mecanismos para medir el riesgo, el riesgo vascular, ¿no? Que existen unas tablas de riesgo vascular y en función de eso, pues actuamos, actuamos y subimos la medicación. Muchas veces los pacientes nos preguntan por qué me subes el tratamiento, por qué me cambias el tratamiento, si voy bien. Si voy bien, voy bien se refiere a que ya el paciente se toma la tensión y las cifras les parecen adecuadas. Pero muchas veces las cifras, no nos olvidemos, es solo una manifestación del problema que es la hipertensión arterial. Las cifras no dejan de ser cifras. Luego, lo verdaderamente importante no es la cifra, que es lo que al paciente le pregunta. Lo verdaderamente importante es el daño y es ver si hay daño. Y nosotros muchas veces las actuaciones médicas y los ajustes del tratamiento efectivamente van en función del daño que vamos encontrando en las pruebas que vamos haciendo. Esto también se entiende fácil, yo se lo explico siempre, digo, esto es como un perrillo. Está el perrillo que ladra mucho pero no muerde. Se puede ladrar todo lo que quiera pero si no muerde pues déjalo que ladre. Hay gente que se mueve en cifras de tensión escandalosamente elevadas y luego no tiene ningún tipo de daño orgánico. Luego va y el corazón no tiene ni hipertrofia y no tiene un fondo de ojo que no es patológico y tienen un riñón con un filtro alcomendulado adecuado. ¿Por qué? Porque esas tensiones realmente no son verdad. Sí, son momentáneas. Sí, hay gente muy nerviosa y que cuando se pone el aparato y lo que sea y las tensiones no son reales. De manera que nosotros no es dogma de fe la cifra de lesión. La cifra no es un dogma. Es decir, si lesiona o no lesiona. Correcto. Y por eso hay que mirar todos los órganos donde la tensión puede lesionar. Exactamente y a veces eso es lo que te lleva a hacer ajustes en el tratamiento y no solo las cifras de la tensión. Bueno, creo que esto es muy interesante porque mucha gente vive obsesionada con la cifra de la tensión. Y a lo mejor es más importante, no, a lo mejor no, pues como tú has explicado muy bien, es más importante la valoración del posible daño que esté haciendo la tensión en el organismo. Bueno, nos quedamos con esta idea para que la gente sepa que la tensión arterial es importante, pero que se puede controlar y que se puede a largo plazo evitar en gran medida, sobre todo si hacemos el compendio de tratar todos los pastores de riesgo. Trata de minimizar riesgos. Exactamente, de disminuir el número de papeletas para que no te toque. Yo lo cuento siempre, también les pongo el ejemplo de una casa. Digo, tú tienes una casa y que no quieres que entren a robarte. Y entonces vas y en la puerta de adelante le pones una reja. O sea, pero si en la puerta de atrás no pones reja también, se te van a colar por detrás. O sea, que si trata, si estamos hablando de un obeso, hipertenso, diabético, hipémico... Si le tratas la hipertensión, estupendamente, pero no se controla el azúcar, o no se toma las pastillas del colesterol porque no le da ninguna importancia, o no hace ejercicio, o no pierde peso, pues realmente estás minimizando el riesgo, pero sigue existiendo un riesgo elevado de que te pase algo, de que te entren en la casa. Perfectamente claro. Gracias. 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 Gracias.